Gina Timmons, ¿quién es? Le llamo del sanatorio mental Happydale ¿Qué ha pasado? Necesitamos que venga urgentemente Me veo en el triste deber de comunicarle Que un lamentable accidente ha tenido lugar esta misma mañana Que el mes de sol cuando se escala Y demostraremos que el pasado 30 de abril en Isla Mala El coronel Korsmayer fue asesinado por Brian Pascua a sangre fría La defensa intentará confundirles mediante trucos Por última vez, señor Vasco Díganos qué recuerda Yo... no... no recuerdo Oh, sí, amnesia Si cree que haciéndose el loco evitará la cárcel Está usted como una cabra ¡Órdeno! Y ante las dudas que arroja la salud mental del acusado Será ingresado en el sanatorio Happydale Donde el doctor Bennet Determinará si su aparente locura tiene una base real La vista queda pospuesta hasta nueva orden ¡No! ¡No estoy loco! ¡China! ¡No! 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 ¡No!